Ingrid Betancourt asegura que Petro debe ser destituido por delitos relacionados con narco dineros. La líder política instó a la comisión de acusación del Congreso a tomar medidas contra el mandatario haciendo respetar la Constitución. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt volvió a remeter contra el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, haciendo referencia a una idea que se ha manejado desde la oposición y tiene que ver con su destitución. Betancourt aseguró que el mandatario tenía que salir del cargo por supuestamente estar comprometido con un delito ligado a narco dineros, los cuales habría recibido durante su campaña. El llamado de Betancourt tiene que ver con el llamado de la Cámara de Representantes a los denunciantes que interpusieron el recurso contra el mandatario. Respecto al tema, la excandidata sentenció que la comisión de acusaciones debía cumplir con lo que reza la Constitución Política de Colombia, señalando que el presidente no solo había superado los topes en su campaña, sino también habría recibido dineros de procedencia regular, que en este caso tendría que ver con el narcotráfico. Lo anterior, según Ingrid Betancourt, da paso a la destitución del mandatario y asimismo sentenció que los congresistas que impiden el proceso contra el presidente debían ir a juicio. Respecto al tema, destacó. La comisión de acusaciones debe cumplir la Constitución. Los delitos de Gustavo Petro por violación de topes y narco dineros son causales de destitución. Las cortes tienen que abrir juicio por prearicato contra representantes que bloquean el juicio. Verdad y justicia ya. El llamado de la política tiene que ver con la publicación del Luigi Parra Porero, economista que presentó la acusación contra el mandatario junto a otro ciudadano. La respuesta de la Cámara a Parra tiene que ver con el futuro del proceso y las sugerencias que se hicieron frente al mismo, en donde se le pidió a la Fiscalía General de la Nación que remita toda la documentación relacionada con los activos de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El documento que dio a conocer Parra Porero demuestra que la comisión de acusación le solicita a la Fiscalía General de la Nación todos los procesos activos que estén relacionados con la campaña presidencial de Petro, en donde éste y los integrantes de su campaña hayan avanzado en actividades irregulares, principalmente las mencionadas por Day Vázquez y Nicolás Petro durante los últimos meses. Del mismo modo, se solicita que, en caso de no existir dichas pruebas, se brinde constancia escrita de esto. El documento cita, oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que remita a este despacho una relación de todos los procesos activos con la entidad relacionados con la campaña presidencial del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, 2023-2026, indicando número erradicado, investigado y fiscal a cargo, y posibles conductas típicas endilgadas. En especial, aquellas investigaciones seguidas contra Day Suri del Carmen Vázquez, Nicolás Petro Burgos, Ricardo Roa, gerente de campaña, y María Lucy Soto Caro, auditora de campaña. Si las mismas no existieran, se le solicita a la autoridad brindar constancia de ello en el escrito de respuesta. En agosto del 2023, Ingrid Betancourt ya había hecho este tipo de aseveraciones e incluso trajo a colación el tema de Nicolás Petro, en donde, supuestamente, impulsó la elección ilegal de su padre. Nadie olvida que el narco dinero financió la campaña presidencial. El no haber criado a Nicolás no exime a Petro como presidente. La gestión del hijo hace ilegítima e ilegal la elección del papá, indicó Betancourt. Como respuesta a las acusaciones, la Colombia Humana realizó un llamado formal para que las candidatas se presentaran ante la Fiscalía General de la Nación con las pruebas que respaldan sus señalamientos. Sin embargo, el caso no tuvo mayor trámite y todo quedó en acusaciones por redes sociales.